Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Pierde la vida Edna Schmidt, periodista de Univision a los 51 años de edad. Hace unas horas se dio a conocer que la periodista y presentadora de Univision, Edna Schmidt, falleció a los 51 años de edad. La sensible noticia fue revelada por el Instagram oficial de Despierta América, donde compartieron una imagen de la famosa. Edna Schmidt, de origen puertorriqueño, sufría depresión y alcoholismo, y aunque aún no se han dado a conocer los motivos de su fallecimiento, se reveló que la periodista sufría cáncer. Según los medios de comunicación, Edna fue reconocida por su profesionalismo y carisma en el programa matutino. Sin embargo, en 2011 fue despedida de Univision al ser encontrada bajo los efectos del alcohol en el establecimiento de la empresa. Tras darse a conocer la lamentable noticia, colegas de la reconocida presentadora han reaccionado ante la lamentable pérdida. Cabe mencionar que la conductora Neida Sandoval la entrevistó en abril para su canal de YouTube, donde la periodista aseguró, Edna estaba viviendo en una finca en Puerto Rico y aseguró estar en paz tras estar siete años alejada de las cámaras, pues como recordaremos fue en 2013 cuando fue despedida por presuntos problemas con el alcohol. En este sentido, Edna habló de su batalla contra el alcoholismo para el programa Despierta América. Fue en el año 2014 cuando la periodista expresó, «Se puede salir adelante un día a la vez. Es muy difícil el tabú que existe, particularmente con las mujeres, el estigma que existe hacia los alcohólicos. A mí me tomó mucho tiempo reconocerlo», dijo en ese entonces contando que había ido a un centro de rehabilitación para buscar ayuda. No obstante, en la reciente entrevista con Neida Sandoval, Edna dijo que se había sentido traicionada cuando fue despedida en medio de su batalla con el alcoholismo. «Tantas cosas, tanta hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita. Pero lo que me dolió más fue que esa gente que creía que podía confiar me clavaron la puñalada en la espalda. Como tú no te imaginas, y eso duele. Pero siempre digo, papá Dios se encarga de esas personas, porque lo que aquí se hace, se paga», confesó en ese momento la periodista. Descanse en paz, Edna Smith. Gracias. 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 Gracias.